Faltando pocas semanas, pero sin embargo a esta altura, en la edición pasada no teníamos la cantidad de bancos que tenemos hoy, la difusión que ya tiene, o sea, creemos que es un evento que va creciendo en cada edición. ¿Con qué viene en esta edición? Bueno, me parece que lo que veníamos trabajando es un dato importante, veníamos trabajando en consolidarlo ya como una fecha turística. Para consolidarlo como una fecha turística tenemos que primero traccionar gente del interior hacia posadas, que es algo en lo que estamos trabajando junto con el ministro de Turismo, traer gente de Corrientes, de Chaco y el resto de la provincia. Y por otro lado, sabiendo que hay una necesidad de que la pata astronómica se incluya activamente a participar de esto porque es algo que el turismo consume mucho. Así que empezamos a trabajar en ese sentido y en primera medida tenemos, por un lado, Selva Adentro, que va a estar en la plaza, ya lo tenemos organizado y por otro lado estamos con una propuesta hacia los gastronómicos de armar un mapa gastronómico al cual lo vamos a difundir nosotros y buscar que el ciudadano consuma también la gastronomía. ¿La devaluación del peso va a permitir que Brasil y Paraguay también vengan a hacer compras? Seguramente nuestras campañas siempre llegan hasta el sur de Brasil, así que sí, seguramente se va a accionar y por supuesto la zona del estado de Itapúba de Encarnación también vamos a actuar sobre eso. Fernando, ¿cuántos años ya de Black Friday y cuánto ha cambiado desde aquella primera vez? Bueno, la primera vez que se realizó el Black Friday fue allá por el 2012, donde tímidamente se organizó el evento y fue una explosión, fue algo que desbordó a nuestra organización, que no estábamos preparados y que no sabíamos que iba a tener la fuerza que tenía ya en ese momento. Al día de hoy que ya, por ejemplo, nos enteramos que las cadenas electrodomésticos a nivel nacional, que sabemos que tienen sus propias promociones y demás, en una reunión previa que tuvimos con el gerente de una de ellas, nos comentaba que desde Buenos Aires accionan con campañas exclusivamente, campañas de descuento exclusivamente para el Black Friday de Posada, lo cual vemos que es lo que creció este evento y también nos enteramos porque nos piden teleconferencias que hicimos con diferentes municipios del país, que también querían empezar a implementarlo, así que viene creciendo y creo que en este camino de incluir a todos, a todos los actores necesarios, hace que este evento siga creciendo. ¿Recordar las fechas, Fernando? Del 2 al 5 de agosto.